Bueno, pues como les anunciábamos, tenemos con nosotros al abogado que ha presentado el pasado viernes la querella contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias. Javier Pérez Roldán es abogado de Actuir, que además habían presentado ya antes una denuncia y también una denuncia ante la Fiscalía Europea. Señor Pérez Roldán, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, ¿cuál es la novedad de su querella en comparación con la de manos limpias? Vamos a ver, nosotros en efecto presentamos una denuncia el 5 de abril a diversas fiscalías de las que no ha habido contestación y entonces durante este tiempo ¿qué hemos ido haciendo? Pues fundamentando la querella con diversa documentación de registros públicos hasta donde hemos podido tener acceso. La de manos limpias es una denuncia, es una denuncia, por así decirlo, muy rápida, sin documentación más que los artículos periodísticos y centrales. Bueno, hemos perdido esa conexión, vamos a intentar recuperarla, pero sí podemos decirles que esa querella presentada por Actuir es una querella bien fundamentada con información de registros públicos, en fin, con la documentación necesaria para que el juez pueda empezar a trabajar y a realizar su instrucción. Realmente lo más problemático probablemente desde el punto de vista aprobatorio es el papel firmado por la esposa del presidente, porque la mujer del presidente firma una recomendación para una compañía que finalmente obtiene un contrato público. Es que ya es un descaro brutal, ¿no? Perdón, yo creo que eso es lo definitivo. Si no, vamos, yo que participo en otros programas de televisión, no he seguido el movimiento, no he querido meterme con Doña Begoña, porque todo lo que pasa, ya sea en una comisión política como estas o en la prensa y tal, de entrada no me merecen mucho respeto. Siempre diría, yo diré algo el día que intervenga la justicia. Bueno, la justicia ya ha intervenido. Entonces, el problema que hay sobre esta señora es que se está desviando un poquito el tiro. Vale, la señora, vamos a ver, si hay esa carta hace falta un poco más, pero el responsable, o sea, el máximo culpable, entre comillas, es el presidente de gobierno. Porque él de entrada o no tenía que haberla aceptado o, por lo menos, haberse salido en el Consejo. Es decir, no, es que es una barbaridad. Es decir, que esas cosas existen en todos los países del mundo. Pero no se firman. Exacto, pero no se deja prueba. ¿Qué sentido de la impunidad del poder que tiene uno o no? Y te lo firmo y le tienes que dar dinero a esta. Esto lo soluciono yo. Pero, hombre, pero qué barbaridad. Es que es ser más bruto que Coldo, porque Coldo por lo menos no firmaba. No sé si me explico. O sea, me ha dejado patirifuso. Recuerdo a Fillon, que dimitió, por supuesto, en el acto de candidato a presidente. Era el presidente de la República que nadie dudaba y se averiguó que a su mujer estaba con un cargo funcionarial donde no iba nunca y a Dios muy buena. Así se acabó. Es decir, tú no puedes hacer algo aparente que después haya por ahí. Hombre, que basta con que te aconseje, no digo esas barbaridades de derecho a roce y otras porquerías que se han dicho, pero que te aconseje tomando un café. Mira, oye, vendría... Ah, amigo, eso existe aquí y en la chimbamba. Pero al menos tiene la precaución de no dejar prueba. Recuerdo, el presidente del Bundesbank en Alemania se averiguó que había sospechas de que su mujer había tenido el delito de iniciar una compra de eso e inmediatamente dimitió esa tarde. O sea, que es que eso no es posible. Es que es increíble. En España habrá que explicar, como decían los del 11M, que dimitir no es un nombre griego. En fin, bueno, creo que tenemos ya recuperada la conexión con Pérez Roldán. Sí, señor Pérez Roldán, le estaba preguntando de cuáles eran las novedades con manos limpias y cuál es el punto clave. Porque probablemente el hecho de que la esposa del presidente firmara una recomendación es una prueba bastante clara, ¿no? Claro, vamos a ver. La diferencia es que ellos presentan una denuncia, por tanto no están personados, no pueden intervenir luego en las pruebas o en el procedimiento hasta que no se personen. Bien, con forma de querella. Y sobre todo ellos presentan una denuncia fundada principalmente. Ellos lo que denuncian es el tema de estas cartas, bien profundado en lo que apareció en la prensa. Nosotros presentamos en su día en la Fiscalía, el día 5 de abril, una denuncia. Y durante este tiempo hemos ido vistiendo la querella. Es decir, buscando documentación de archivos públicos, hasta dónde hemos podido llegar. Claro, hay otra parte que tendrá que realizar el juez. Entonces, en ese aspecto, muchos medios de comunicación, vamos a decir así, progresistas y el PSOE, están diciendo que esto es una querella basada en prensa. Bueno, pues nosotros hemos intentado fundamentarla un poco más. Y además hay que destacar otra cosa. Cuidado, que por mucho que se nos esté diciendo ahora de que es una querella fundada en artículos aparecidos en la prensa, todo el mundo parece olvidar que, por ejemplo, el caso Bárcenas empezó precisamente por unos documentos publicados en el país. Es decir, que no es novedoso en España el que se presenten querellas con documentación o con información que aparece en la prensa. Claro, porque es que además en la prensa no es que haya habido un artículo suelto y además en un periódico panfletario, no. Aquí ha habido muchas informaciones publicadas en el Confidencial, en Libertad Digital, en Voz Populi, en The Objective, en fin, en medios bastante acreditados, con periodistas de muchísima solvencia, que pueden haberse equivocados, sí, pero todos los periodistas de todos los medios bastante reconocidos, un poco difícil, ¿no? Claro, y es que además aquí no solamente hay opiniones. Por ejemplo, en el caso, que parece más claro, más evidente, el de las ayudas o los contratos que se aprobaron a favor de Barrabés, bien, es que ahí los medios de comunicación han reproducido, fue el Confidencial, precisamente la carta de recomendación firmada por Begoña como codirectora de un máster. ¿Por qué no lo firma la otra codirectora? Un contrato que tiene que otorgar el Consejo de Ministros, es decir, que su marido va a formar parte de quien firma y autoriza ese contrato. Parece que es tan evidente, parece que es tan claro, que, en fin, luego habrá que ver si es delito o no es delito, que eso podrá discutir el Gobierno si es delito o no es delito, o Sánchez o su esposa, pero los hechos están ahí. Ellos no han desmentido nunca la existencia de esas cartas. Y luego, aparte, bueno, pues la amistad que ha tenido la querellada con, bueno, la amistad, la relación laboral con Africa Center, el dinero que ha recibido de Bacalúa, es decir, de Globalia a través de Bacalúa, y luego el reflote por un dinero que da el Gobierno, el Consejo de Ministros, de Aero Europa y de Globalia. Es decir, hay muchos datos. Señor Pérez Roldán, ¿usted tiene la sensación de que toda la obsesión del presidente del Gobierno con el Poder Judicial obedece a la búsqueda de su impunidad personal o a la obsesión por controlar el Poder Judicial, que es el único que se le escapa? O las dos cosas a la vez. Vamos a ver, él lo quiere tener controlado absolutamente todo, y muy particularmente el mundo judicial. ¿Por qué no quiere la independencia judicial? Para mí, no lo sé, ya lo veremos el lunes, ya saldremos de dudas, pero para mí lo que puede aparecer el lunes es un presidente que viene a proponer, con el apoyo de todos los grupos que le apoyan actualmente en el Gobierno, de izquierda, nacionalistas, etcétera, etcétera, bien, el control del Poder Judicial. ¿Cómo, a lo mejor, quitándole a los jueces la labor de instrucción, encomendárselo a los fiscales, aunque los fiscales no van a querer, pero bueno, si se aprueba por ley? Y segundo, limitar la libertad actual de prensa en el sentido de los medios críticos, porque están difundiendo que si son noticias falsas, etcétera, etcétera, y ya hay un rumrum de crear una ley para perseguir a esos medios, que al final no va a ser para perseguir denuncias falsas, ni noticias falsas, va a ser para perseguir al disidente político. Porque de ellos, de su entorno, han salido muchos bulos, muchas noticias falsas, mucha manipulación de la realidad, y eso no lo critican. El modelo venezolano consistió primero en tomar el control judicial y después el control de la prensa. Igual siguen exactamente el mismo recorrido. Quiero que escuche lo que decía María Jesús Montero, que sería la número dos en caso de que el presidente dimitiera o falleciera, quien asumiera la responsabilidad de gobierno. Decía que se presentó el asunto ante la Oficina de Intereses y que no fue nada. El señor Facebook se confunde con las prácticas y con los discursos de la derecha y de la ultraderecha. Primero intentaron inhabilitar al presidente en la Oficina de Conflictos de Intereses. Luego manipularon al Senado creando una comisión falsa. Como falsa fue la denuncia ante la Oficina de Conflictos. Y ahora, en tercer lugar, también utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del gobierno. El peor PP de la historia. Y además le diría que no vamos a consentir que esas prácticas trumpistas socaven la democracia de España que se ha construido con tanto esfuerzo. María Jesús Montero hablando de prácticas trumpistas. Alucinante. Y hablando de que es el peor PP de la historia. En definitiva, que estando acorralado como está el presidente del gobierno, doble taza al Partido Popular. Es un ejercicio alucinante, ¿no? Claro, en primer lugar, en todas estas acciones judiciales no tiene nada que ver el Partido Popular. Bien, hay una denuncia de malos limpias, hay una querella de acto vir, pero ni uno ni otro pertenece al Partido Popular, ni tiene relación directa con el Partido Popular. En segundo lugar, es curioso hablar de esto de denuncias falsas, porque precisamente este gobierno, y precisamente el PSOE, ha insistido en la inexistencia de denuncias falsas, por ejemplo, en el tema de los delitos de violencia de género. Bueno, ¿por qué en esos delitos no existen denuncias falsas? Y aquí sí. Oiga, mire usted, en principio, si un juez, que los jueces, la primera labor que tiene un juez cuando recibe una denuncia o maquerella, es filtrar lo que es evidentemente falso. Entonces, aquí lo que el gobierno no se pronuncia es sobre. Estas cartas, que se dicen incorporadas a dos procedimientos de licitaciones, ¿existen o no existen? ¿Fueron firmadas por Begoña o no? ¿Intervino su marido en el otorgamiento del contrato o de la licitación o no? ¿Se abstuvo o no se abstuvo? Ahí es donde está el tema. No la denuncia, la denuncia relata hechos. Lo que son falsos, o pueden ser falsos, son los hechos. Desmienta a los de. ¿Pero por qué no los desmienten? Claro. Una última cosa, señor Pérez Roldán. Dice Almeida que la reacción es absolutamente desproporcionada y que solo se explica esa desproporción porque hay chicha. Y esta reacción desproporcionada, a mi juicio, solo se explica porque Pedro Sánchez sabe que su horizonte político, electoral y judicial puede ser complicado. Frente a la democracia y al Estado de Derecho, él se arroga una representatividad popular que le permitirá abordar todas las consecuencias políticas, electorales y judiciales que tanto debe temer para haber dado este paso. Bueno, pues esa es la interpretación del alcalde de Madrid. ¿Algo habrá de tener para que se lance a una reacción tan absolutamente desproporcionada? ¿Cuál es su opinión? Hombre, parece desde luego, está actuando primero como un líder coreano en el sentido que aquí hay una actuación judicial, en principio un grado muy inicial contra su esposa. Bueno, esto no quiere decir que se atenta a la democracia porque ya está diciendo también el PSOE que todos los demócratas deben estar unidos. No mire usted, ni demócratas ni los demócratas. O sea, que habrá que ver si existe o no existe el delito. Entonces, en efecto, parece que la medida de su actuación es desproporcionada. Y digo por qué. Cualquier trabajador, cualquier funcionario, que abandonar es un puesto durante cinco días, se ha despedido, sancionado. Él, como presidente del Gobierno, deja de actuar. ¿Esa desproporción por qué? Porque algo hay, y a lo mejor lo que estamos viendo hasta ahora es la punta del iceberg. Y claro, una vez que se inicie una investigación judicial puede salir más chicha, más fondo. No se sabe. Veremos el lunes cuál es su reacción. Y veremos también la actuación del juzgado, que hay que entender que es independiente. De hecho, es claramente independiente. ¿Por qué? Porque el Gobierno quiere, está presionándolo. Está intentando coartar su independencia. El mismo PSOE ha sacado los datos de la hija del juez, el teléfono, para que la gente llame, la cose, etcétera, etcétera. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre mañana, pero realmente es inquietante todo lo que está ocurriendo. Y llama la atención una reacción tan airada cuando supuestamente no hay nada. Pues si no hay nada, el juez archivará y aquí paz y después gloria. En fin, veremos a ver también cómo responden a la querella que ustedes han presentado y si el juez finalmente la acumula y cuál es el recorrido que tengan. Señor Pérez Roldán, gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo no sé si tenéis la sensación esa de que hay una reacción tan desproporcionada que solo se explica por el horizonte penal. Sí, sí, es lo que decía Almeida. Y lo que ha dicho Pérez Roldán ahora. Yo lo veo así, es lo que hablábamos al principio. Bueno, hay otro elemento, Enrique, que es el de Pegasus. Resulta que esto se produce después de que el juez abre a tramite la denuncia, pero también después de que la Audiencia Nacional reabre el caso de Pegasus después de que Francia comunique información. Claro, aquí se levanta la especulación de que estaba en el móvil del presidente que ha generado una reacción tan espectacular como desaparecer durante cinco días. Si estuviera relacionado lo de Pegasus con esta desaparición, ¿no? Pero claro, ahí es que estamos en el cuarto más oscuro. Es decir, no hay... ¿Cómo se ha sabido lo de Francia? ¿Se ha hecho público? ¿Ha sido una filtración? Sí, no, no, se ha hecho público. La Audiencia ha comunicado que reabre el caso. Que reabre el caso porque ha recibido una... Sí, es curioso. Claro, lo que pasa es que como no se sabe nada y supongo que se intentará que no se sepa nada... Yo no sé si está siguiendo el culebrón del móvil de Rubiales en The Objective donde se está publicando todo lo que tenía en el móvil, las conversaciones, los audios, todo. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, con el presidente del gobierno, etc. Imagínese eso, que tiene mucho morbo, la verdad. Pero imagínese eso con el móvil del presidente del gobierno. Sí, sí, claro, evidentemente. Espectacular, ¿no? No, no, hombre, absolutamente. Y espectacular y posiblemente muy dañino y peligroso para los españoles. Vamos, para España en general, pero España es el conjunto de los españoles. Entonces, esa duda, pues claro, se está hablando muy poco de ello, se está hablando mucho más del otro aspecto, el aspecto de la maniobra. Pues supongo que por dos razones. Primero, porque en efecto es un cuarto oscuro. Y segundo, porque a lo mejor ahí, y lo entendería, porque, hombre, el primer mandato de un político debería ser el cuidar de la seguridad, libertad y, digamos, prosperidad en el tercer tema de sus habitantes. Y ahí puede haber alguna que otra bomba atómica que nos recaiga mal. También lo ligo, si hubiera por ahí algo, también lo ligo, en que era en muy mal momento, este es en muy, muy mal momento para ponerse enfrente al Estado de Israel y a sus servicios de inteligencia. En muy mal momento. Claro, pésimo. Pero claro, eso ya sí que es... Todavía nos ha explicado por qué renuncia al Sahara. En esa nota de prensa tan mal escrita, es una explicación que todavía no se ha producido. Pero Ayuso ponía, en esas declaraciones, en donde hablaba de la famosa carta, ponía el dedo en la llaga también sobre esta historia, porque aquí hay cosas raras, ¿no? Con Marruecos, Venezuela, Santo Domingo... ¿Qué ha ocurrido en Marruecos? ¿Qué ha pasado con Venezuela? ¿Con Santo Domingo? Bueno, incógnitas que están encima de la mesa, pero oye, es que resulta que el presidente se va con el falcon 28 veces a Santo Domingo y no da información ninguna. ¿A qué? ¿Para qué? ¿Con qué resultado? Porque ese viaje lo hemos pagado los españoles. Tenemos derecho a saber, ¿no? Antes de hablar del Sahara, habrá que recordar que uno de los primeros países en reconocer lo que había hecho Sánchez con el Sahara fue Israel y otro fue Ucrania. O sea, que Israel en su momento ahora ha cambiado. O sea, ahora desde luego, al tocarle las narices a Israel, pues Israel ha dicho hasta aquí. Sí, no... Bueno, porque es que Marruecos es aliado estratégico de Estados Unidos. Realmente Estados Unidos, si tiene que elegir entre Marruecos y España, desgraciadamente probablemente dirige Marruecos, fue Bush, perdón, Trump quien movió ficha precisamente para el movimiento del Sahara y tal, ¿no? Entonces... Sí, sí, pues queda todo abrochado. Ahora lo que pasa es que se han metido con... Sí, han afrentado a Israel. Israel ha dicho que en el invierno te espero, maño. Bueno, han afrentado a Israel y a nivel europeo han afrentado al Partido Popular Europeo y a Manfred Weber que también, que también. Si te querías cuidar una salida europea pues te la has complicado mucho. Claro, efectivamente. O sea, han afrentado también a esa parte. Ahora, todo esto es, no voy a decir la petite politique, pero es la política correcta de todos los días. La tragedia es que no hay una poñetera buena noticia. No hay algo bueno que acaezca, trascendental, estructural, que acaezca para el pueblo español y los españoles desde hace mucho tiempo. No, vamos a ver el Madrid, el Bayern. Ah, perdón. Bueno, vamos a ver. Sí, a lo mejor hay que estar detrás de eso. Sí, claro. Claro, antes hemos dicho que todavía sigue funcionando en instituciones el... Funciona atrás Madrid y el Rafa Nadal. Bueno, el Rafa Nadal no, pero el Rafa Nadal, el corte inglés a lo mejor todavía se mantiene además del poder judicial y la Guardia Civil, ¿no? Sí, sí, exacto. Rafa Nadal. Estamos ya llegando al final. Me gustaría conocer cuál es su pronóstico. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Dimite o no dimite? ¿Le entrega los trastos a Zapatero como plantean algunos? Yo creo que nadie... ¿Hace una moción de confianza asumiendo que a lo mejor Puigdemont no le da la razón? ¿Se protege de la manifestación de ayer de Ferraz para decir el pueblo me lo ha pedido sigo adelante? Y luego si sigue adelante, que creo que es lo más probable, ¿para hacer qué? Porque lo que se le pide por parte de la extrema izquierda es tome el control del Consejo de Poder Judicial y margina el PP. Yo creo que no dimite moción de confianza y yo creo que habrá elección. Moción de confianza asumiendo el riesgo de no aprobar. Yo creo que sí, porque lo hará después de las elecciones. Yo, vamos, sería una locura. Después de las elecciones de junio, yo dije, ¿no? De las europeas. Sí, sí, después de todo el tiempo. Pero si en las elecciones de junio de las europeas se mete un batacazo... Pero y si lo hace antes, es peor, ¿no? Ya. Yo no lo haría. Yo en su lugar no lo haría. Si fuera Iván Redondo... Quien planteaba en esta casa que esto en realidad era una estrategia de campaña electoral era Esperanza Aguirre. Que esto forma parte de la campaña electoral de las catalanas y las europeas. Bueno, lo mismo digo como maniobra, pero sigue siendo una maniobra de alto riesgo. Se puede dejar muchas plumas. Yo creo que mañana, yo estoy de acuerdo en la mecánica que aquí se ha dicho, es decir, no creo que va a dimitir y sí creo que va a ir, lo dijo Puigdemont a las horas, yo creo que va a ir a una moción de confianza y lo que no dudo es que mañana se va a celebrar cosas del destino, San Pedro Martín. Sí, sí. Seguro. O sea que a lo mejor la noche de los cuchillos largos se adelanta, ¿no? Exactamente. Es alucinante eso. La casualidad de las casualidades. Hay algunos que plantean que el presidente va a dimitir. Lo hace su anterior asesor, Nicolás Redondo. No, Nicolás no. Iván Redondo. Iván Redondo sí, Iván Redondo dijo el viernes en Twitter que la decisión está tomada, que no se puede tomar, que el poder tiene límites, pero también es verdad que Iván Redondo en la defensa a Sánchez ha preferido la defensa a su patrimonio que la defensa a Sánchez porque pudiéndolo hacer en Twitter y para todo el mundo lo ha hecho a través de la vanguardia bajo pago. Pero, sí, evidentemente es una posibilidad y nadie lo sabe, pero ¿cómo se explicarían los cinco días? Porque está reflexionando, ¿no? Porque está reflexionando. Es que en realidad no ha hablado con nadie. No ha hablado con la ejecutiva del Partido Socialista, no ha hablado con su gabinete de gobierno, no ha hablado con nadie. Realmente solo ha hablado con su mujer. Y hay quien dice que también está preocupado por sus hijas, que sufren mucho y tal. Entonces a lo mejor coge y dice, no, pues es que me voy por razones familiares, por el amor y tal y cual. Y él cree que eso pasará a la historia, que eso es lo que le importa, pasará a la historia como el único presidente que renunció a los placeres del poder por proteger a su familia. Bueno, no lo sé. Yo lo veo dificilísimo. Yo comparto lo de Almeida, que no se va ni con agua caliente. Y que más bien lo que está haciendo es un movimiento, como dice Ayuso, está preparando la máquina de triturar para tomar el control del poder judicial, de los medios de comunicación y de la empresa. Es decir, reforma del Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular. Normativa de fake news para practicar la censura y control del mundo empresarial, como ya ha empezado a hacer la telefónica con la toma del 10%. Y eso nos lleva directamente a Caracas. No, no, por supuesto. Eso nos lleva a un totalitarismo, que ya está bastante avanzado en España, pareja que no, pero hay rasgos totalitarios en muchas políticas. Eso es absolutamente cierto. También es verdad, también es verdad que eso, y yo creo la emoción de confianza, también le permite apuntalar y recomponer la coalición que ahora le mantiene, pues volviendo a negociar con Junts ahora ante la realidad, volviendo a negociar con su mar, que se está consumando, que está desapareciendo. Para qué quiere negociar con un zombi y luego para qué quiere arriesgarse a negociar con Junts, que a lo mejor Puigdemont, que está loco, decide que no. Ah, porque puede decidir que no, es decir, con eso puede intentar impedir que decida que no, porque si no lo hace, a lo mejor Junts cualquier día, mientras que si hace una emoción de confianza para que le apoyen, va a poder hablar con Junts para comprometerle. De momento, en el fondo, está en la presidencia, pero no gobierna, porque ha renunciado ya a tener presidentes. En fin, la respuesta a todas estas incógnitas será mañana, cuando el presidente convoque rueda de prensa, desoje la margarita y nos cuente cuál ha sido su decisión después de estos cinco días, sus 24 horas de reflexión. Cinco días de adolescente presidente irresponsable que nos ha colocado en un absoluto limbo y que finalmente se resolverá mañana. En fin, mañana estaremos muy pendientes de esa decisión y, por supuesto, se la iremos contando. Enrique y Jesús, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros volveremos la semana que viene, ya saben, con más información y más análisis. Gracias. 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 Gracias.